Y por supuesto el ministro dentro de este marco, hablamos de Javier Enderica, destacó el trabajo que ha realizado nuestra delegación previo a la llegada a Brasil. Veamos. Son 38 deportistas ecuatorianos que competirán en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y aquí en el país, los compatriotas nos cuentan sus expectativas. Tienen mucho mérito por haber clasificado y ahora aspiramos que cumplan con una buena participación. Desde tempranas horas, en el Coliseo del Ministerio del Deporte, en Quito, una pantalla gigante se colocó para que varios espectadores puedan observar la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nosotros los ecuatorianos queríamos, quisiéramos todas las medallas que traiga Ecuador, pero que Dios nos bendiga y que les vaya súper bien allá. El ministro de Deportes, personalmente el próximo jueves, acompañará a la delegación ecuatoriana y habló sobre el apoyo que le ha brindado el gobierno a los deportistas. El numérico quizás para nosotros no es muy importante. Lo importante es cómo clasificar. En el 2012 se preparaban 100% para su clasificación. Que hagan su mejor trabajo nuestros atletas. Ellos ya tienen ya ganada la medalla del orgullo ecuatoriano. La deportista Pamela Morcillo, emocionada, nos comentó qué se siente representar al país en un torneo como en las Olimpiadas. Es muy grande llegar a unos Juegos Olímpicos, pues no lo logran todos los deportistas. Los deportistas ecuatorianos han dicho que dejarán todo en el escenario olímpico. Así de eso no ofrece televisión.